Hola chicos de youtube, estamos aquí con un nuevo video para el canal en el cual hoy día estamos aquí con Slitherio Bueno, he estado jugando un poquito, como ven mi mejor opción es 24.000, ok? Bueno, este es un juego cosita, es como agario, ok? Ustedes lo deben conocer ya, o sea, voy a intentar llegar al top 1, ok? Porque tengo que llegar, ok? He estado jugando ahora mismo y bueno, salió un fail, me mató un pequeño, ok? En el cual yo estaba en segundo lugar y bueno, estaba a poquitito a pasar al primero, pero me mató un pequeño, puto pequeño, ok? Así que vamos allá, vamos con el skin Yo creo que vamos a ir con... Si estamos unidos me llamo, ok? Aquí lo que vamos a usar el fail Obviamente chicos Ahí está, no, 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 tío, ¿cómo voy a escribir mal mi nombre? Aquí vamos allá Bueno, estamos aquí ya chicos Eso, cuidado, cuidado, cuidado Aquí no, 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 aquí no, no Bueno, el primero como ven ahí estaba, bueno, ahí estaba a punto de pasar a él Bueno, bueno, ok, ok Vamos a por ese verdecito No, no, no Mientras vayamos así No, no, no me gusta, ok? Cuidado Ahí está muerto, chicos, el verdecito El juego no es tan difícil, ok? Lo admito No es tan difícil O sea, solamente hay que aprender a jugar O sea, es súper fácil Cuando empiezas O sea, que estoy diciendo Que Puede costar, o sea, puede Se puede dificultar a la primera vez que juegue Pero No, no es así Ok? Tenemos cerrado a este Que me daría variables puntos Por favor, muere Y ahí está Estamos aquí Lo comimos Y ahora Yo creo que cuatro puntitos Tenemos ya Dos mil puntitos No sé cuánto dura el video Porque literalmente Bueno Voy a tener Es que Si no llego, tío Voy a Voy a hacer un directo Puede ser ¿A usted? ¿Por qué haces tantos directos? Ok, amigo Directos Porque creo que a ustedes les gusta Es que yo haga directos Ok Ok, tenemos a dos aquí Eso Me ayuda Aún bastante más Si quieren Se pueden matar Entre ustedes Si escuchan algo atrás Bueno, estoy viendo Clarence Ok, dos Ok, vamos por ese ¿Qué top? ¿Ya estamos? Ah, no No está veniendo El top Ok Tres mil Ya está bien Ok A ver Bueno Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Creo que voy a ir a por ese Uy, uy Ah, no, ah, no Que aquí arriba hay más No, o sea Me refiero a que aquí arriba Hay más grandes Ok Ok, se logró escapar uno No importa O sea Mientras Comamos uno Está bien Eh, cuidado, cuidado Que el tipo Me quería matar, eh Bueno, aquí estamos ya Pa, 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 pa ¿Por qué se llama Paco, ok? O sea, Paco Que así podemos juntar estos doce Uy, parece que Uh, uh, shit Oh, shit ¿Vieron esa muerte? Casi, ok Casi muero de una forma Bastante difícil Pero no Soy Augusto del crack A veces No, me va a gustar matar estos Mejor me voy a quedar un poquito Más para adentro Y listo, listo No, no, no Me sobra, me sobra Espacio, ahí está No, no, no mueren Ahí está Vamos allá Oh, Dios mío Seis mil Solo que lleguemos al top, ok Quiero solamente llegar al top No Dios mío Y eso Uy, esta cosita Me sirve Y ese moradito también Pero Willy ¿Qué me estás dando? Ok Allá va la cola Bueno, bueno No importa No importa O sea Solo quería mente El morado, ok Bueno, quería el otro igual Pero el morado No voy a dejar Que llegue al top Ok Eso ahí está Gracias Solamente quiero llegar al top Hagan que llegue al top Hagan que llegue al top Cerrados Ok Esto puede ser que llegue al top Quiero llegar al top No No Dime que llegue Todavía no, tío ¿Cómo no voy a llegar todavía? El pequeño Este Este pequeñito Decide si llego Estoy en el top Usa el fal Por fin Ok, chicos Ok Me importa un pepino Ya si muero Ok Voy a intentar avanzar Un poquito más Dios mío Como ven Chicos Aquí estamos Aquí de nuevo Comiendo Nomás Alimentándolo Top 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 7 Top 7 Ok Esto se puede convertir En un sueño Un sueño Hecho Realidad Vaya monstruo Soy yo Bueno No importa Si me coma más No Solamente quiero alimentar ¿Quién quiere más Entrar a mi panza? Ok Creo que Arrasé Variablemente Mira este Banquete No sé cómo se hizo Ok Mira, mira Comida, comida Comida, Willy Comida Oh, shit Casi muero Ok, ok Aquí hay comida Top 5 Top 5 Oh, shit No ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No sé Yo creo que Este juego Quiere que yo Salga Top Vamos allá No, chicos Arriba Arriba Siento que están Los más grandes Arriba Vamos a ir así Nomás Nadie se va a cruzar Yo creo Miren este Ven Ven, yo digo O sea Arriba están Los más grandes Están Los más grandes Ok, aquí me sobra Un poquito más No, no me sobra Para nada Bueno Voy a acelerar Porque No me quiero Demorar tanto En comerme A estos ¿No? No Bueno Vamos Muero Bien Bueno Espero que les haya gustado El video Ya saben que si les gustó Pueden darle me gusta Suscribirse Bueno Y si quieren que salga En el top Haría un directo Saliendo en el top Así que bueno Nos vemos en otro Saliendo en el top